La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad, vamos a meditar el Evangelio de este día en la fiesta, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La celebración de esta devoción nos permite observar, meditar y unirnos al Sagrado Corazón de Jesús. El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30, nos muestra cómo Dios nos ha elegido para revelarnos su amor y mostrarnos su misericordia, para llamarnos también a que estemos cerca de Él. Esta elección de Jesús al pueblo humilde, al pueblo pequeño, se refiere también a aquel pueblo de Israel que ha llamado para servirle y para llenarle de su bondad, y que llama también hoy a cada cristiano, a cada bautizado, para que también reine en cada corazón su amor y su misericordia. Jesús en el Evangelio da gracias a Dios porque ha escondido todo su amor, porque ha escondido la gran revelación, en primer lugar a los grandes, para darle prioridad a los pequeños. Lo que nos indica primero que Jesús ha elegido a los pequeños y nos ha elegido a nosotros. A los pequeños en su humildad, a los pequeños en los que están dispuestos a servir a Jesús y a su iglesia. Nos ha llamado para que nosotros, en medio de nuestros cansancios, en medio de nuestras fatigas, podamos conseguir reposo en su sagrado corazón. Vengan a mí, dice el Evangelio, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. ¿Cuántas cargas, cuántas fatigas tenemos en nuestros días? Problemas personales, dificultades en nuestras comunidades, pero con un gran deseo de encontrar a Jesús en su sagratísimo corazón, en su gran corazón, en su misericordia, y que nos permita nutrirnos de él. Debemos procurar escuchar el latido del sagrado corazón de Jesús, de este divino sagrado corazón. Y debemos escucharlo en la Eucaristía y en la lectura del Santo Evangelio. Que el sagrado corazón de Jesús, en quien confiamos, nos siga revelando su amor y su misericordia. Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.